hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer la cacería del tesoro de la serie 20 de la temporada de invierno vamos a necesitar el 911 gt2 rs de 2018 del fabricante porche y con este ganar una carrera de road race yo voy a hacer circuito en tierra próspera y recuerden que si tienen algún problema para ganar una carrera de road race solamente deben bajarle la dificultad a los drevatars bien amigos después de ganar una carrera de road race con este auto nos van a dar la pista de dónde se encuentra este cofre del tesoro y su localización exacta está en el aeródromo en la selva vamos a empezar como está mi cursor en el mapa y nos vamos a guiar mirando hacia dónde está la señal de peligro y atrás vamos a tener este hangar nos vamos aquí a la izquierda y luego aquí a la derecha vamos a encontrar este cofre del tesoro y bien amigos hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy yegos estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego